Vete de una vez, no te quiero ver Me siento herida, estoy decidida No me toques, aléjate ya No entiendo por qué ahora Parece que tú has sin pensar Es como si nunca me conociste Basta de sentirme más Te pido que no me llores más Te pido tan solo un chance más I give you my love, love, for all my love, love Yo no te dejaré jamás Te pido que no me insistas más Te pido que no te acerques más You need to let it go, go, leave me alone, alone Yo no regresaré jamás Lo que fuimos tú y yo Ya no lo puedo recordar Te me hacías como un fantasma Como si algo fuera a cambiar Pero en mi corazón No, 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 no No hay más, se acabó, ya no hay rastro Te olvidé, I don't recall No hay más, se acabó, ya no hay rastro Te olvidé, I don't recall En mi piel se refleja la soledad que me aqueja La sensación que atormenta cada noche en tu ausencia La culpa me sigue, me persigue Ya no soy firme Pues siento que me equivoqué y no puedo redimirme Y ahora el karma no se calma La cama me ata Los recuerdos que me dañan Y tú solamente te apartas Pero espero Que me escuches por una noche y me creas lo que diré Te pido que no me insistas más Te pido que no te acerques más You need to let it go, go, leave me alone, alone Yo no regresaré jamás Te pido que no me ignores más Te pido tan solo un chance más I give you my love, love, for all my love, love Yo no te dejaré jamás Lo que fuimos tú y yo Ya no lo puedo recordar Embecillas como un fantasma Como si algo fuera a cambiar Pero en mi corazón No, 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 no No hay más, se acabó Ya no hay rastro Te olvidé, I don't recall Baby, I can't let you go No hay más, se acabó Ya no hay rastro Te olvidé, I don't recall No es lo que quieres, babe Sé que me equivoqué Por favor, escúchame del pasado Y olvídate Si te pierdo, me pierdo Sé que no basto Los cientos, cientos de mensajes De texto, créeme No busco pretextos Por favor, acércate Y no me dirás que No hay más, se acabó Ya no hay rastro Te olvidé, I don't recall Lo que fuimos tú y yo Lo que fuimos tú y yo Ya no lo puedo recordar Y me sigues como un fantasma Como si algo fuera a cambiar Pero en mi corazón No, 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 no No hay más, se acabó Ya no hay rastro Te olvidé, I don't recall Lo que fuimos tú y yo Gracias por ver el video